Música Ayer estuvimos precisamente celebrando el Día Mundial del Yoga en esa Masterclass y hoy hemos llamado porque ya que empieza el verano y mucha gente se va de vacaciones pues no hay que abandonar los hábitos que hemos cogido durante todo el año los hábitos saludables y está con nosotros nuestro entrenador personal de cabecera Pablo Brasero, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo Buenas Javi, buenas tardes, ¿qué tal? Eres el único invitado que repites de momento Bueno y esperemos que siga así, ¿no? Yo encantado de venir siempre que me invite Pues decíamos eso, que empieza ahora el verano, mucha gente se va de viaje, se va a la playa ¿Qué nos recomiendas hacer para no perder los buenos hábitos que hemos adquirido durante todo el año? Hombre, Javi, pues mira, siempre se puede hacer algo siempre hay que buscar, depende del destino de donde vayamos pues buscar, mantenernos activos de alguna forma pues gente que, por ejemplo, mucha gente pues coge y se va a la playa 15 días vamos a aprovechar y andar un poquito por la playa salir un poquito a andar, vamos a las primeras horas del día siempre que, hombre, no sea las horas de más calor tener cuidado con ese sol de media tarde y salir a primeras horas del día aprovechar ese magnífico paisaje que nos da la playa para, bueno, andar un poquito sobre todo, también importante que nos puede dar la playa, que nos hacemos durante el año pues el andar descalzo damos descalzo, sentimos la arena, el agua la verdad, una sensación que no tenemos el resto del año y hay que aprovecharla entonces yo le diría a todas esas personas que hagan un poquito el esfuerzo y que si tienen pensado irse a la playa pues cojanse levanten antes vayan a las 10 de la mañana hago una buena hora se hagan su paseito y ya luego disfruten del día Es un buen momento sobre todo para aprovechar para hacer el deporte al aire libre aunque claro, es lo que tú dices primera hora también un poco por las temperaturas que son muy altas Claro, hay que tener cuidado con las temperaturas hay que hidratarse bien tener cuidado con la piel echarse bien crema y sobre todo hay que tener cuidado también las personas que hacen un turismo más rural, más de interior que también los hay pues también disfrutar de la naturaleza de hacer igual hacer rutas de senderismo deporte deporte lo que es turismo activo le llamo yo de hacer turismo pero buscarse un ratito pues buscar algo que te motive entonces la naturaleza nos da eso hay que aprovechar para hacer esa actividad de que el resto del año no podemos hacer porque estamos más alejados de la naturaleza e intentar interactuar con ella y mantenernos activos Tengo, imagínate un sevillano, una sevillana que nos esté viendo 15 días para irme a la playa vacaciones tú me recomendarías que siguiera en el gimnasio durante mis días de desconexión bueno, a ver depende de la persona si es verdad que hay veces que a algunas personas les sirve desconectar también dejar el gimnasio un poco porque si eso lo han llevado durante su rutina durante todo el año y han tenido su rutina de trabajar gimnasio en su día a día si es verdad que el seguir en el gimnasio para lo mejor les recuerda esa rutina otras personas al contrario no pueden dejar de ir al gimnasio porque bueno, lo necesitan en su día a día entonces depende dependiendo de cada persona cada contexto si es verdad que lo principal es mantenerse activos si te cuesta más porque si es verdad estamos en la playa y o no lo tenemos tan accesible o no nos viene tan bien o tenemos otras prioridades porque estamos de vacaciones y queremos disfrutar quizás ir al gimnasio se le complica un poco entonces no pasa absolutamente nada que nadie se obsesione tampoco que por no ir 15 días al gimnasio no pasa absolutamente nada siempre y cuando pues nos mantengamos activos de otra forma pero si durante el resto del año hemos hecho las cosas bien como hay que hacerlas yo le diría que no pasa absolutamente nada si no tenemos accesible un gimnasio para entrenar eso te va a decir que no tienes que tener un sentimiento de culpa de decir voy a perder todo lo que lo que ya he conseguido y sobre todo además que bueno que en 15 días un mes pues bueno retomas poco a poco y para adelante en 15 días un mes aunque muchas personas pues tienen esa sensación prácticamente no vas a notar cambios por mucho que que si pues comas más más fuera bebas más que en los chiringuitos en los bares no va a haber un cambio significativo siempre y cuando ya te digo intentemos mantenernos activos de otra forma aunque no sea nuestra rutina de siempre de gimnasio no va a pasar absolutamente nada porque ya te digo son 15 días que no va a haber problema luego la alimentación igual o sea dentro de lo que cabe intentar cuidarla no eso no significa que no vayas a estar de vacaciones sí pero me voy a tomar una hamburguesa todos los días me voy a tomar una pizza todos los días hay que tener siempre las cosas con cabeza si nosotros todo lo que esté en nuestras manos en vacaciones pues intentar hacer lo mejor posible si nosotros sabemos que en vacaciones solemos comer o cenar mucho fuera para lo mejor pues intentar el desayuno pues intentar hacer un desayuno guay equilibrado si comemos en casa pues también o las comidas que tengamos en casa y que esté en nuestras manos pues intentar controlarlas más pero si es verdad que no te vas a privar en vacaciones yo nunca se lo digo a la gente ni a mis clientes de salir con tus amigos ¿por qué? porque es normal te has llevado todo el año trabajando tienes ganas de desconectar y no vas a decir que no a salir con a cenar o a salir a comer o tal pero como tú has dicho siempre con cabeza y ya te digo si el resto del año hemos hecho las cosas bien pues podemos permitir este lujo si nos hemos hecho todo el año las cosas bien te acuerdas que la última vez te dije estoy empezando ahora yo en mi caso por ejemplo llevo un mes entrenando quiero seguir en julio quiero seguir en agosto pero claro si haces ese paréntesis en unos días de agosto pues ahí sí te puede generar esa sensación de culpabilidad hombre te puede generar esa sensación pero también te puede servir si acabas de empezar hace poco para motivarte pues si has empezado hace poco no vas a querer echar a perder estos últimos meses últimos dos meses todos los que has conseguido entonces puede servir para motivarte decir mira este verano me privo un poquito más de cara ya a pensar en el futuro porque esto ya te digo es un camino una carrera de fondo que es a largo plazo entonces te puedes ir a motivarte debería de la gente de usarlo de motivación porque si es verdad que eso si has empezado hace poco y hace un mes o dos meses y llegan estos 15 días y te cuesta más puede que te sientas más culpable pero igual mientras se mantenga activo y se haga todo es comprensible normal sabemos la situación nos mantenemos activos intentamos controlar la comida dentro de lo que está en nuestras manos y a partir de ya vuelvemos de vacaciones otra vez a mantener esta rutina y lo que estamos haciendo antes de irnos ¿qué opciones? porque imagínate hay gente que a lo mejor ir a caminar por su barrio o que está aquí en Sevilla que se queda aquí pues le aburre ¿no? o incluso en la playa que además correr en la playa es más difícil porque correr en la playa no es para todo el mundo ¿vale? correr en la playa se verá que muchas veces que el que no está mucho acostumbrado a correr es mejor que casi que andes en la playa bueno al tener la arena pues el terreno no es el mismo tiene más dificultad y cansa mucho más la verdad se te carga a tope eso sumado al calor pues no favorece nada aguanta mucho tiempo corriendo entonces eso más da paseo y bueno si te aburre que también es normal que no todo el mundo le gusta pues bueno puedes buscar alguna compañía para ir y vean pues cuánta gente en la playa vemos charlando por la orilla dándose un paseito y se les hace más o menos o siempre van con su musiquita o bueno o también Javi pueden buscar algún deporte hay gente que en verano pues aprovecha para irse a pistas de pádel ha echado un partidito buscan o van a jugar al golf hay si hay hay deportes que que bueno son más entretenidos que obviamente que salir a andar pero si estás acostumbrado a correr o a salir a andar pues también es buena opción luego por ejemplo también es un buen momento para hacer deportes que no se hacen durante todo el año deportes de riesgo o aprender por ejemplo otro deporte más asociado al verano ¿eso es recomendable también? claro está guay si si te apetece y te quieres mantener activo y quieres probar cosas nuevas pues mira en el mar pues nos da muchos deportes náuticos para probar que estamos llenos en muchas playas de bueno empresas que ofrecen este tipo de actividades donde hay buenos instructores donde te ayudan y echan un buen rato una buena experiencia y quien sabe si te gusta pues puedes que lo llegues a practicar más a menudo pero hay que aprovechar eso que nos da el mar también tanto para nadar también el que quiera como para hacer deporte náutico por ejemplo el surf ¿no? ¿cómo te inicias en el surf? porque claro es que eso tienes que tener un buen estado físico claro es verdad que no todo el mundo está en el estado físico para iniciarlo pero la mayor parte de la gente sí no hay problema seguramente pero igual que empiece un profesional un instructor que le ayude a sus técnicas a sus cosas al menos para mantenerse la tabla y disfrutar un poco y a divertirse el año pasado hice esto en el río padel surf que es una experiencia ¿no? sí, sí yo tengo una tabla tú tienes una tabla también y no es tan fácil como parece no es tan fácil pues mira si no te pareció fácil en el río en el mar ya con olas es más difícil todavía y ya cuando te vayas ya a tarifa o algo así ya olvídate de al menos de hacerlo de forma de mantenerte puedes surfear las olas pero en el río si es verdad que al ser un río no hay oleaje pues es un poquito más sencillo pero hay que tener buena forma física también oye en todo este tiempo cuando están las vacaciones porque tú tienes muchos clientes usuarios gente que tú llevas también imagino que online como nos contaste la última vez ¿qué dudas te suelen plantear? porque claro en pleno verano oye Pablo ¿qué hago? la mayor preocupación es esa es decir oye mira es que me voy tantos días no voy a poder entrenar y bueno como han estado conmigo y yo he visto su progreso y como han ido mejorando yo sé que les soy sincero les digo mira lleváis 4 o 5 meses no habéis fallado casi nunca disfruta no pasa nada descansas todos 15 días ya volveremos mejor que nunca también sirve muy bien desconectar da un descanso al cuerpo y disfruta disfruta y descansa cuando vuelven te suelen escribir en plan para retomar imagino que ahí tienes que hacer tú también un trabajo de adaptación de adaptación claro volvemos a empezar un peldañito por debajo y a seguir porque 15 días ya te digo no influye y yo eso les quito preocupación porque lo que menos podemos hacer es al revés como dice decirle basta mal agobiarle preocuparle darle importancia que no tiene no tiene más importancia ya te digo si hemos cumplido el resto de los meses anteriores entonces estos clientes que han sido constantes han ido progresando y están motivados ya de por sí 15 días una semana que se vayan a la playa se vayan de viaje con la familia disfruta come lo que tengas que comer prueba lo que tengas que probar y ya cuando vuelva ya retomamos el camino que sé que habíamos empezado eso te quería preguntar porque un entrenador personal un personal trainer que le dicen ahora como tú tienes que tener muchísima psicología deportiva sobre todo porque evidentemente es como la curva de atención no todo el mundo está arriba siempre sino que tú tienes que motivar de alguna manera como lo haces pues mira yo cada vez pues yo aprendo día a día y aprendo de la gente porque cada persona es un mundo cada persona tiene su su movida sus preocupaciones entonces hay que entender que a lo mejor desde fuera ese tema no se trata tanto y parece que bueno que entrenar no es fácil es ir a gimnasio levantar pesas o alimentarse bien es fácil pues nada mira te compras esta comida y nada y te lo comes pero no es sencillo porque hay gente puedes tener mucho estrés de trabajo llegas a casa cansado no tienes ganas de ponerte a cocinar una pechuga de pollo a la plancha con unas verduritas no tienes ganas entonces eso hay que entenderlo hay que entenderlo y no tratarlo hay que darle la importancia que tienes a la psicología porque ya te digo es importante no es sencillo no hay que martirizar encima a la gente o hacerle sentir culpable porque se va a fallar hay que entender que aquí se falla mucho que de cada X días que vayas a entrenar vas a fallar eso es normal hay que entenderlo que es imposible que se cumpla siempre porque hay días que llegas más cansado días que no has tenido un buen día en el trabajo que no tienes ganas que estás estresado o días que vas a entrenar y no rindes igual que otro día no cargas los mismos pesos o no puedes aguantar lo mismo corriendo no te tienes que sentir mal normal ¿por qué? porque no hemos descansado igual nuestra cabeza está en otra cosa porque estamos de mudanza o nos hemos peleado con cualquier persona hay que entenderlo entonces yo aprendo cada día de ello si es verdad que hay gente experta en esto es decir la psicología deportiva que es muy importante el tema de gente que se lesiona en deportes profesionales fútbol etc para la redactación de lesiones es importantísimo porque una lesión de larga duración luego volver a retomar tu vida normal ya con ese miedo de volver a recaer entonces hay que luchar mucho con esas cabezas y eso es un mundo del que no se habla y muy importante pues Pablo nos quedamos con ese mensaje de cultivar la salud de cuidarse dieta entrenamiento movimiento actividad muchísimas gracias siempre por estar aquí con nosotros y te veremos pronto nos vemos la siguiente si no nos vemos antes de verano o sea de vacaciones pues que disfruten mucho igualmente y que entrenes en verano por supuesto hoy nos hemos venido al acuario de Sevilla para disfrutar del largometraje Cerdita una proyección encuadrada en el ciclo de cine el gran viaje de la gran pantalla hoy vamos a disfrutar de la presencia de la actriz Carmen Machi y también de la proyección de este largometraje vamos no te estamos acusando de nada solo queremos saber qué pasó en la piscina Cerdita oink 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 Cerdita sonríe socorro ¿y viste algo o oíste algo raro? dime qué ha pasado Sara dime qué has hecho Sara has oído algo en este ciclo en este ciclo de cine hemos tenido el honor de poder hablar con Carmen Machi nominada a la mejor actriz de esta película de reparto ¿cómo se siente el haber estado nominada a este nombre? bueno Cerdita es una película en la que yo tengo un cariño y una siento mucha admiración por esta película y me siento muy orgullosa de formar parte de ella por muchas cosas tiene unos ingredientes increíbles como peli como película social como película de lucha contra el bullying contra el que es diferente contra el estigma y a mí todo me parece eso tan tan emocionante sobre todo la repercusión que ha tenido que formar parte del proyecto ya es emocionante lo de que haber estado nominada al Goya eso es un poco lo de menos eso pasa un poco más en el secundario sí por supuesto que sí porque de hecho pero sí es verdad que esa es la razón por la que hoy estoy aquí porque las películas que han pasado por los Goya en la película mi compañera Laura Galán que es la protagonista de la película sí se llevó el Goya a su revelación y yo estuve ahí acompañando pero es un poco lo de menos pero sí que como te decía películas que optaron a Goya o que tuvieron Goya están viajando por España y hemos tenido la suerte de que era una oportunidad de venir a Sevilla una excusa como otra cualquiera se hiciera tanto calor y a lo mejor nos iba a ver claro y es que también habéis venido una temporada con una bola de calor que le vamos a hacer no pasa nada pero bueno con esta peli se disfruta que también hay que añadir que es aquí en el acuario de Sevilla gratis para todo el que quiera venir y además acompañado de palomitas y agua que es muy necesario agua que es muy porque hace mucho calor hay que tener mucha agua y si tienes más comida tienes las palomitas y está muy fresquito totalmente el acuario es un espacio maravilloso y una de las cosas que tiene esta iniciativa del gran viaje al de la gran pantalla era un poco el intentar que el cine salga de las salas y se pueda ver en otros espacios diferentes el acuario es una pasada es una maravilla que tiene la suerte de recorrerlo ahí un poco es una pasada y entonces imagínate que bonita oportunidad para verlo en otro ámbito como te digo bien fresquito además y tú decías gratis pero yo lo digo gratis no quiere decir que te sea menos importante totalmente es simplemente que te va a producir te va a dejar el acceso a que entre sin ningún problema o sea que el que no lo vea es porque no quiere no porque no puede porque no quiera porque Santera diga tú o piensa eso o piensa lo hecho de cómo es gratis pero no es así no, no es una oportunidad enorme y es un acto de generación muy grande que han tenido los patrocinadores por supuesto y de la Academia de Cine a la hora de traerla aquí y bueno yo estoy encantada de haber escogido Sevilla muy contenta la verdad me llena Carmen lo que estás contando de que una película pero también muy actual muy necesaria muy fundamental hoy en día por los temas que estamos tratando absolutamente y tiene que ver aparte que es una película muy entretenida porque además es un thriller es un thriller de adolescentes es te ríes mucho en la peli o sea que no es una película que simplemente que parece que vas a encontrar una cosa oscura no tenemos una heroína y eso es muy importante y la heroína tiene sufre gordofobia y hay que saber que 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 el que es diferente o el que tiene un cuerpo que es como se dice ahora no normativo cuando ves esta película es alucinante cómo te puede cambiar el chip completamente y ves que que no todos los cuerpos son diferentes y todo el mundo es diferente por fortuna no somos iguales por fortuna y diversidad totalmente Carmen háblanos un poco más del personaje que interpretas en esta película bueno pues yo soy la madre la madre de la persona acosada y realmente también lo que está lo que está tratando de de exponer es el perfil de la familia cuando la familia también mira hacia otro lado porque no solamente son los amigos los que hacen bullying los que no ayudan al que realmente lo necesita esos silencios tan grandes que tiene una persona que sufre el acoso y a veces es una llamada a gritos lo que está haciendo y yo soy la madre y representa toda esa parte como te digo de la familia que no lo quiere ver y que a veces acusa a la propia persona que lo sufre y la hace sentirse culpable es culpa tuya por ser así es culpa tuya es una cosa tremenda y en el fondo es miedo lo que tienen y es esa parte la que represento entonces es muy triste pero bueno y no quiere decir que no la ama con lo que era su hija pero esto ocurre entonces la peli tiene una cantidad de ingredientes que de verdad que la gente joven la ha movilizado por aquí y por aquí y eso es enorme puede ser por eso porque también te sientas tan feliz tan cómoda haber desempeñado este papel porque también es un mensaje a la sociedad de que la madre también tiene un papel al final acabó con su hija en esta situación sí totalmente porque lo que está hablando es de personas reales de carne y hueso lo que cuenta Carlota Pérez la directora y cuando un familiar pueda ver esta película que no solo la gente joven la tiene que ver pero cuando lo vea el familiar diga es que así es como actúo yo y yo me creía que no pues sí por eso es interesante verlo pues el cine y cualquier manifestación cultural artística es lo que tiene está para enseñarnos los demonios y no solamente para entretenernos entretenernos y mucho más y esta película claro y esta película cumple con todos esos requisitos entonces yo creo que la gente que está hoy aquí en el acuario viendo va a ser unas personas muy privilegiadas o sea que si todavía quedan a lo mejor podéis acercaros porque realmente vais a vivir una sesión bastante de privilegio yo creo que sí yo la película la veo hasta de pie o sea si yo he venido yo me cuelo por ahí la vas a disfrutar mucho ya te lo digo la vas a disfrutar mucho y luego además habrá un coloquio en el que bueno pues yo me voy a quedar y podemos charlar un ratito y a lo mejor hay preguntas interesantes de la gente y puedo tener alguna respuesta también interesante eso ya no lo sé eso es bueno siempre ese feedback de preguntas y respuestas que nos dejamos de aprender eso es y yo aprendo mucho también de las cosas que acaba diciendo el público porque tú cuando estás desde dentro haciendo una película a veces no ves todo lo que se ve desde fuera y es muy interesante ¿y cómo crees que no paramos de ver gente entrar poco a poco pero no paramos de entrar pero van entrando van entrando ¿cómo crees que esa gente va a recibir ese mensaje que Cerdita quiere transmitir? pues lo va a recibir muy bien porque ya tengo que es una película que se ve muy bien porque es una película que yo conozco a la directora y conozco a la directora que no se hace para que la gente salga del cine hecha polvo no 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 o sea lo maravilla es que es que es un mensaje muy optimista en el fondo yo lo vivo así y te lo pasas bien y te ríes y aplaudes o sea no te creas que estás viendo estás viendo una película muy redonda que tiene muchos géneros metidos uno dentro de otro y bueno y en el que estás viendo la vida misma yo creo que es un periculón o sea realmente creo que ojalá 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 la gente me imagino que la mayoría no la ha visto quizá hay alguien que repite pero yo la he visto varias veces y es una película para ver más de una vez más de una vez sí yo la vería más de una vez bueno típicas son de las películas de que la ves una y otra vez y en cada vez que la ves nueva te vas dando cuenta y vas pensando de otras cosas sí sí totalmente pero yo esta del propio personaje que yo pueda interpretar porque ya por fin ya eres capaz de verla sin acordarte de que tú sales en la peli y de pronto ves cosas reacciones de gente que dices del propio público pues coño claro esto está perdón esto está ocurriendo entonces es muy interesante y luego sacar la película de su hábitat natural que sería una sala de cine convencional y traerla a este espacio que es el acuario es muy chulo porque te sitúa te coloca en que estás en otro tipo de evento es un cuadre estás viendo la película pero aparte estás en un momento muy especial estás viendo algo por eso digo que los que vengan van a ser unos privilegiados me siento yo ya me siento privilegiada estar aquí y ahora yo estar dentro es que vas a disfrutarla y seguro que lo dices a la salida estoy segura pues Carmen ¿qué te parece? si cogemos unas palomitas cogemos una botella de agua o una o unas cuantas yo cogería unas cuantas unas cuantas para tenerla en reserva yo soy aquí que parece que soy yo la que hago las palomitas ¿la palomita era ella? ¿ya cogemos una de aquí? a vos misma ya va entrando un poco el hambre es que ya empieza a oler esto de las palomitas al cine es que ir al cine el cine es un acontecimiento es toda una ceremonia magnífica y hoy vamos a vivir a la ceremonia como te decía espectacular pues Carmen no me aguanto las ganas de ver la película vamos allá para allá y te voy a ver en plena acción como siempre te he visto desde chica pues que la disfrutes muchísimas gracias gracias cielo ¿se puede saber quién te llama gorda? la verdad es que gorda está ¿qué han mentido? que van a pensar que fui yo que en este puto pueblo es siempre lo mismo ¿qué ha pasado? 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 ¿qué le has hecho? la niña de la ASUS miente ¡No me entiendes! ¿Y tú qué miras, payaso? ¡No me entiendes! Y a mí me ha puesto muchas pelucas, y me ha abrochado mucho los zapatos, en fin, me ha ayudado mucho a salir al escenario. Bueno, Javi, nosotros nos quedamos aquí tras la proyección de Cerdita, y nos quedamos con el coloquio que hace Carmen Machi, aquí en el Acuario de Sevilla. Pienso que está un poco mal, porque es una fecha muy mala. Si unas elecciones salen de adelante y lo que preocupa es la fecha por vacaciones o por otras cuestiones, en fin, creo que hay que tener razones mayores de peso. Bien, no tengo problema. Mal, pienso que es una barbaridad, pero bueno, no sé de qué intenciones tiene con haberla puesto así de esta manera, ¿no? Pues para mí como una tontería muy grande, vamos. O sea, un poco raro, porque la mayoría de gente va a estar de vacaciones y va a ser una cosa un poco complicada y que seguramente haga que votar menos gente, pero bueno, sin más. Hombre, te odio porque en verano todo el mundo está en la playa, ahora hay que hacer el voto por correo, pero quien quiera votar, porque venga a votar. Pues nada, habrá medios para poder votar, ¿no? Quizás es una oportunidad para demostrar las ganas que tiene la gente de dar su opinión, porque va a ser contra muchas adversidades. Bueno, yo la verdad es que creo que es un poco precipitado, ¿no? Que no nos ha dado tiempo como a pensar ni a asimilar un poco lo que está pasando y de pronto ya, como otra vez. La gente, la mayoría de las personas estarán de vacaciones. Hombre, creo que es una estrategia política de Pedro Sánchez para intentar perder y salir los menos perjudicados posibles. Sí, voy a ir a votar. ¿Votar sí? Que para eso se lucha mucho. Pues depende de las circunstancias. Si estoy fuera, sí, votaré por correo y si no, pues por supuesto hay que votar siempre. Sí, yo creo que sí, yo votaré. ¿Lo voy a pensar? No, yo no voto. Sí, claro. Yo porque estoy aquí, sé que sí, 100%. Aunque esté con el gotero puesto, voy a votar. Pues sí, claro. Yo, si puedo, sí. Yo solicitaré el voto por correo porque me pilla estando de vacaciones además en esa quincena. Seguro que conocéis esta imagen tan reconocida y es que el legendario Titanic ha desembarcado esta vez en el pabellón de la navegación, aquí, en la isla de la Cartuja. Una muestra única que ilustra con gran detalle cómo era la vida en este legendario barco en el año 1912. Vamos a hacer un recorrido y con quién mejor que con el director del pabellón de la navegación, Javier Sanchi Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Una muestra única que estamos viendo ya maravillosos detalles del barco. Pues sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos. Es una exposición que está teniendo mucho éxito y con mucha afluencia de público. Y bueno, pues si os parece, vamos a ir contando algunos detalles de la misma y vais viendo cómo es el contenido. Mira, aquí en la exposición contamos la historia del barco y algunos personajes, pero fundamentalmente historia del barco, que es muy interesante porque fue un barco muy rompedor en la época, un diseño muy novedoso. Tenemos aquí un pequeño detalle que es la cadena del ancla. La tenemos aquí un poco para que la gente pueda sopesar y ver cuál es la magnitud que tenía el barco entero, nada más que con un eslabón de la cadena. Invitamos a la gente a que intente levantarla y realmente pocos pueden. Pues una cantidad de kilos tremendo. ¿Cuánto puede pesar más o menos? Yo no lo sé, pero a mí me cuesta mucho trabajo levantarlo. Y a lo mejor yo con 50 kilos sí que puedo, pero vamos, esto por ahí, por ahí, por ahí, un solo eslabón. Ponte que cada metro tuviera tres eslabones, imagínate lo que son los cientos de metros que puede tener la cadena del barco, la dimensión, el peso, la potencia de la maquinaria, solo para moverle el ancla. Estamos hablando de un buque impresionante. Bueno, el buque de los sueños, ¿no? Se le decía, ¿no? ¿Tú crees que yo podría, aunque sea, moverlo? Venga, venga. Vamos a intentarlo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, aunque yo vaya mucho a gimnasio, esto es imposible. Es imposible. Lo he movido yo creo que es lo más mínimo. Es lo más mínimo, sí, pero es muy pesado, ¿eh? No es nada normal, a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, el barco era así, era un barco tremendo. Hay partes de la exposición en las que se muestra simplemente el grosor de la chapa y cómo era el método para poder fijar una chapa con otra. Estamos hablando de que hace más de 100 años no existía la soldadura. Estamos hablando de que hace más de 100 años los motores eran todavía de carbón. Bueno, pues hay muchos detalles que, siendo muy antiguo, pues este barco cogía una velocidad y tenía una capacidad de carga y una capacidad de transporte de pasajeros que era realmente, bueno, fue lo más grande que hubo en aquella época. Porque este barco ha llegado a transportar un coche alguna vez. Bueno, yo creo que es una licencia del cine. No hay constancia de que se transportara ningún coche. Sí hay documentación que dice que en el viaje de vuelta sí iba a transportar un coche, que concretamente es esta pieza. Esta es una pieza original y, bueno, pues es una curiosidad. Está muy bien restaurado hasta el punto que el motor funciona y tiene como curiosidad que se le atribuye a ser el coche que fue el primero conducido por una mujer. Tenemos aquí una pieza que sí que es original también del Titanic, que es este pequeño babi de una pasajera que era Milvina Dean. Milvina Dean era la pasajera más joven del Titanic. Tenía meses. Afortunadamente se salvó con su madre. En cuanto a los medios de comunicación que se utilizaban. Bueno, pues volvemos a retrotraernos a 2012. Ahora estamos muy acostumbrados al teléfono móvil. Hace poco, los que más años tienen, recordarán cuando no había teléfonos móviles, era todo teléfono fijo, pero siempre había una comunicación muy fácil entre las personas. Nos retrotraemos en un momento en que no existe nada de eso. No existe la electrónica, que es capaz de modular la voz, de amplificarla. No. Aquel entonces era algo muy primitivo. Dentro de que ya era una gran tecnología, que era poder transmitir señales por radio. Primero eran por cable y eran, pues, lo que hoy en día en la electrónica digital son ceros y unos, se codificaban las letras con ceros y unos, que era el alfabeto morse. Bueno, pues este llegó un momento que gracias a Marconi, Marconi fue un científico italiano, fue el premio Nobel más joven, que recibió el premio Nobel de menor edad de su época, pues consiguió desarrollar un método para transmitir esta señal de ceros y unos, pero por radio, no por cable, era la telegrafía inalámbrica. La cabina Marconi es la que permitió, pues, dar la voz de alarma. Gracias a ello, pues, vinieron con cierta celeridad a algún otro barco, el Carpatia, si no recuerdo mal, tardó a lo mejor más horas de las que tuvo el Titanic para permanecer a flote, pero gracias a ello, pues, todas las personas, las 700 y pico personas que se embarcaron en botes salvavidas, pues fueron recogidas al poco tiempo y, bueno, pues llegaron felizmente al puerto de Nueva York, y todo esto fue gracias a la transmisión de la señal del SOS a través de los equipos de la cabina Marconi. Nos encontrábamos ante la persona más chica y a cada pareja más mayor que subió al Titanic. Más anciana, sí. La pareja, el matrimonio Strauss. Isidore e Isaac Strauss. Ellos viajaban por todo el mundo y se decidieron embarcar en el Titanic. Cuando sucedió, pues, la verdad es que la consigna era que solo se podía solo se podía salvar, embarcar en los botes salvavidas mujeres y niños, pero debido a la edad que tenía este hombre, se le ofreció la posibilidad de embarcar en un bote salvavidas, pero él renunció. Él dijo que si había un puesto que podía ocupar una mujer o un niño, que él, una persona de su edad, pues no se lo iba a quitar. Y la mujer que ya había embarcado decidió que si él no se salvaba a ella tampoco. Saltó de nuevo al Titanic. Y esto sí que ha sido reflejado en el cine, en las numerosas películas que se han hecho de esto. Y los dos se acurrucaron en dos hamacas en cubierta, tal y como las tenemos aquí representadas. Se amarraron porque el barco empezaba a adquirir cierta inclinación y todo esto, ¿no? Y, bueno, pues, se ahogaron, acabaron ahogándose. El cuerpo de ella se recuperó, el cuerpo de él se perdió en las profundidades del océano. Y, pero una historia muy bonita, ¿no? Es una historia muy bonita. ¿Empezaron juntos esa aventura y la quisieron acabar juntos? Sí, sí, efectivamente. Además, siempre dicen que ella, efectivamente, dice que si hemos llegado hasta aquí juntos, aquí vamos a acabar juntos. Y ahora nosotros, ¿cómo que desembarcamos en esta ya maqueta grandiosa? Bueno, esta es la pieza estrella de la exposición, la maqueta del Titanic. No se conoce ninguna maqueta en el mundo de ninguna otra exposición ni ningún museo que tenga este tamaño, ¿no? Es una maqueta que tiene 12 metros. Representa al Titanic abarloado, atracado en el puerto de Southampton. Hacia el otro lado se ve el tinglado portuario, los ferrocarriles y la zona de embarque. Y por este lado, lo que se ha hecho es que, pues como estarán viendo, pues está como visible todo el interior del barco. Se le ha quitado la parte del casco y podemos ver cuál es la zona de máquinas, lo que ocupaban las calderas y las máquinas de vapor, la zona del carbón, los camarotes de tercera, de segunda y de primera, que ocupaban de abajo arriba las zonas cada vez más ascendentes, la zona de los salones, la parte donde estaban las bodegas y un pequeño detalle que merece la pena comentar, porque es que en el Titanic hubo muchos héroes, ¿no? Los primeros que murieron fueron los carteros. Esto era un barco que era un correo, aparte de transportar pasajeros y mercancía, pues transportaba el correo entre Europa y Estados Unidos, como todos los barcos de la época, ¿no? Entonces, había una sección de correos que fue precisamente la que recibió el impacto, el impacto o el roce, por así decirlo, más que impacto fue el roce con el iceberg, ¿no? Entonces, los funcionarios de correos, intentando salvar las sacas, pues perdieron demasiado tiempo en ponerse a salvo y al final, pues perecieron todos, ¿no? Y, bueno, pues este es un detalle, pero pueden ser muchos más detalles, como, por ejemplo, el gimnasio, del que está dotada, las cocinas, que están representadas con todo tipo de detalles, se pueden contar hasta los platos que hay en las estanterías, ¿no? Y, bueno, las famosas chimeneas, que tú dices, si tenían más o menos chimeneas de las que eran necesarias, todas eran necesarias. Tres de las chimeneas eran para sacar el gas de la combustión de las calderas, la cuarta chimenea era la admisión para poder ventilar todas las partes interiores del barco, si no, sería un ambiente irrespirable. Entonces, la cuarta chimenea también tenía su funcionalidad. Y también vemos aquí las famosas escaleras, la película. Sí, 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 ahí hay un detalle con las escaleras, que estaban hechas de roble real, una de las maderas más caras y más adecuadas para un ambiente marino, que, como todos los elementos del titán, se han hecho sin reparar en gastos. O sea, hablamos de los elementos constructivos, el acero, el mármol, los vidrios, la vajilla. Es un barco que, lamentablemente, solo duró tres días, pero fueron tres días de auténtico esplendor. ¿Y cuál de las dos partes es donde se forma esa famosa escena del titánis, de Rousy? Bueno, ahí tiene muchas zonas, pero bueno, la zona de la proa es la más conocida, ¿no? Es donde se ponen en cruz y parece que están volando sobre el mar, sí. Esta sería la zona delante, que también podemos ver en el mástil, donde está la cofa, donde se alojaban los dos marineros que en horario nocturno iban haciendo de vigías y que fueron los que alertaron de la presencia del iceberg. Bueno, esto es lo que dice el cine. En realidad, el iceberg lo vio primero el primer oficial Murdoch, lo vio con sus anteojos, porque vio reflejadas en el iceberg las luces del titánis. Luego, simultáneamente, prácticamente, que los vigías de la cofa dieron la voz de alerta, pero Murdoch ya había dado la orden de reversa toda y timón a babor, y entonces intentando esquivar. Fue la mejor opción que pudo hacer para minimizar el grado de la tragedia. Nunca podía haber chocado de frente, hubiera sido un choque brutal y hubiera sido irse a pique mucho más tiempo. Quizá el oficial Murdoch fue el héroe o la persona que fue responsable del mayor número de vidas salvadas en esta tragedia. Javier, pues muchísimas gracias por este recorrido y por albergar esta maravillosa exposición de la Fundación Titani. Maravilloso recorrido y que vale muchísimo la pena venir a visitarlo y conocer más sobre este barco legendario. Pues muchas gracias a vosotros. Aquí estamos hasta el 16 de julio. Que hay tiempo, que hay tiempo. Y el que quiera ver, el que le guste esta temática, pues seguro que le va a encantar. Todo el mundo puede escucharla con unas audioguías y saber cómo es la historia con todo lujo de detalles. Así que aquí os esperamos. Muchísimas gracias chicos. Nosotros os dejamos aquí con estos detalles maravillosos. ¡Gracias! Hoy estamos aquí con Alberto de Leopoldo, que es el alumno que mejor nota sacado en la PBAO de Sevilla. Y le vamos a preguntar ¿cuál ha sido esa nota? Un 14, sí. ¿Y te ha costado mucho conseguirla? Hombre, a lo largo del año había que trabajarlo. Pero bueno, las últimas semanas he podido relajarme y aún así ha salido muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando exactamente para la PBAO? Bueno, es lo que digo. Todo el año, hemos trabajado todo el año, pero la semana de antes tampoco hizo falta hacer mucho. Eso ha sido más que nada todo el año. No ha sido machacarse la última semana. ¿Y has estado nervioso los días previos a las pruebas? Hombre, claro que sí. Iba muy tranquilo porque me pedía muy poca nota. Eso me habrá ayudado, claro, a sacarla. A ir tranquilo me habrá ayudado a sacar la nota que he sacado. Pero sí, algo nervioso sí que ayuda. Y estamos aquí en la Facultad de las Ciencias de Educación, que fue una de las sedes de la PBAO. ¿Dónde la hiciste tú? Aquí mismo. Aquí en esta clase de ahí. Aquí mismo, ¿no? O sea, que te siento un poquito como en ese momento. Sí, me estás recordando aquí. Lo que pasa es que ahora no veo tanta gente estudiando, pero, claro, salir de un examen y todo el mundo aquí, el patio lleno, gente nerviosa. Y bueno, eso ha cambiado. ¿Y tú estabas nervioso? ¿Cómo te sentías tú? Yo sí, yo estaba muy nervioso. Siempre repasando lo último que creías que podía entrar, pero bueno, al final salí muy bien. Lo típico de comentando con tus compañeros y demás, ¿no? Claro, comparar resultados que al final puede ser hasta peor porque te pones más nervioso. Pero bueno, ya sé, no pasa nada. Se hizo y ya está. ¿Y cuál fue el examen que más difícil te pareció? Matemáticas. Yo también lo encontré que era más complicado que otros años. Eso es verdad. Pero a mí me pareció que lengua, que yo creo que es un poco más subjetivo, que depende del corrector, era el que más me preocupaba la nota. Pero no, al final me sabe también genial y muy bien. ¿Has pedido revisión? No me lo dije. Claro que no. Bueno, ¿y qué rama de bachillerato hiciste? Tecnológico. ¿En qué centro? En el Highland, Sevilla. ¿Es un centro privado, no? Sí, en Montequinto está. Vale. ¿Y qué carrera quieres estudiar? Va a ser un doble grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y ADE. ¿Y qué nota de corte te piden? ¿En qué nota está este año? Nos piden aprobarla. Y por eso van a dar perso y va tranquilo. Aprobar la selectividad. Más de un 5, creo que es. ¿Y lo quieres hacer aquí en Sevilla, no? En la lo yo la puede ser o a lo mejor me va a Madrid. No es seguro. ¿Y eso por qué? ¿Te quieres ir a Madrid? Porque en Madrid es la primera que vimos, el primer sitio donde vimos esa carrera. Hicimos todo el papeleo y el sitio está genial. Así que ya tenemos todo preparado. Pero a lo mejor también podemos probar en la Loyola. No es seguro todavía. ¿Y cómo te ves en un futuro si sacas esa carrera? Hombre, la idea es trabajar de ingeniero y con el ADE pues me puedo ayudar en el ámbito de la empresa. Me da una visión de negocio. Pero bueno, nunca se sabe. De hecho, mi padre también fue ingeniero pero ahora trabaja en la banca. O sea, completamente distinto. Nunca se sabe al final. Bueno, ¿y tus padres? Que me estás comentando. ¿Cómo se sintieron con esa nota tan alta que conseguiste? Hombre, pues los dos contentísimos. Sí que es verdad que yo estaba con mis padres cuando salieron porque salieron tres horas antes de lo previsto, creo que era. Entonces mi madre no estaba todavía. Tuvimos que llamarla y no, no, no lo queríamos y vamos, era ya tarde, las 10, 11 de la noche pero aún así fuimos a celebrarlo, a cenar por ahí. Así que, muy contento la verdad. ¿Tú te esperabas esa nota? No, yo me esperaba un 13, una nota alta pero un 14 no, no me lo esperaba. Bueno, pues ¿qué consejo le darías a los alumnos del año que viene que van a hacer la prueba de acceso a la universidad? Organizarse cada tarde individual según lo que necesite hacer para el día siguiente y cumplirlo siempre que pueda pero también darse tiempo de descanso porque sin él no se puede conseguir. Pues muchísimas gracias Alberto nosotros nos vamos a quedar aquí un poquito charlando. Bueno, pues hemos empezado esta entrevista con Blas Cantó cantando, ¿no? Que es lo que más te gusta. ¿Qué tal Blas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido a Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha venido por aquí muchas veces y ¿qué te gusta a ti de Sevilla? Me gusta la gente. Eso es lo que más me gusta. Me gusta la gente me gustan los recuerdos también. Cuando uno ha venido mucho a algún sitio siempre le gustan más los recuerdos también. ¿Te has venido siempre trabajando o también has venido que pasártelo bien con tus amigos? He venido siempre trabajando pero siempre he tenido la oportunidad de pasármelo bien y de disfrutar y de que me enseñe en Sevilla y de conocerla un poco más a nivel personal. Estamos aquí en el Hotel Catalonia Giralda que está muy cerquita del Alcázar y tú eres el príncipe. El príncipe. Soy el príncipe para alguna gente. No pretendo serlo de verdad. Lo dejamos ahí pero bueno en caso de serlo no sería el azul aunque hoy venga vestido de azul pero no soy el príncipe azul. ¿Por qué no? porque los príncipes azules creo que cuentan la historia de otra manera o la han contado de otra manera. Salvan doncellas doncellas que probablemente hoy en día no quieren ser salvadas por nadie se salvan solitas. y habrá gente que le encanta el cuento del príncipe azul y está genial pero yo no lo soy no puedo serlo. Claro aparte que al final siempre se ha justificado esa imagen pero todos tenemos nuestros días buenos nuestros días malos nuestras luces nuestras sombras. Sí bueno queda muy lejos tener la espada y luchar cortando cabezas de dragones no sé supongo que mi cuento es otro. ¿El bueno acaba mal o no? El bueno el bueno acaba bien ¿Sí? Acaba bien el bueno acaba mal a corto plazo uno se siente así uno siente que que es el tonto del cuento de alguna manera en algún momento todos hemos pensado eso entonces creo que gritar también que el bueno acaba mal a veces pues no está mal tampoco. Oye claro también hay grandes películas y grandes historias en las que el bueno acaba mal porque a lo mejor tampoco era tan bueno o simplemente se ha convertido en un héroe ¿no? ¿Por qué? Te lo va a preguntar todo el mundo pero ¿por qué se llama El príncipe este segundo álbum que vas a lanzar ahora? Bueno supongo que en algún momento la gente creó o se hizo una imagen de mí bastante alejada de lo que yo soy en realidad fíjate que cuando me paran por la calle y me siguen parando me dicen no eres serio como yo pensaba que eras o o qué majo eres ¿no? me dicen eso y gracias de verdad lo agradezco un montón me hace mucha ilusión que me digan eso pero esa es la oportunidad de estar cerca muchas veces en la televisión o la manera en la que cantas o en la que eres en el escenario o que sí he sido más serio en entrevistas me han alejado un poco de lo que soy en realidad entonces El príncipe supongo que era lo que algunos esperaban de mí y que yo no soy ¿y cómo la canto? Bueno supongo que soy un chico normal corriente tengo mis luces y mis sombras tengo mis días buenos y mis días malos y me equivoco me equivoco mucho supongo que también me gusta sentirme normal sentir que soy una persona que tiene derecho a equivocarse y a no sé supongo que a a no a no crear expectativas en los demás creo que ese es uno de los puntos sobre todo a creerte a ti mismo que eso es muy importante también ¿no? porque imagino que en este mundo con tantos focos donde todo el mundo espera tantas cosas de ti que es difícil ser uno mismo o al menos hay que trabajarlo mucho hasta llegar al punto de lo que me acabas de decir ahora mismo ¿no? Sí y darme la oportunidad de disfrutar de las cosas que hago o sea si no las disfruto no sirve de nada ¿no? entonces creo que lo más importante es disfrutarlo Mira hemos puesto aquí una bola del mundo y yo te quería preguntar ¿cuál fue el último viaje que hiciste pero disfrutando? disfrutando últimamente disfruto mucho el último viaje fui de firmas de discos a Murcia me gustó mucho estar cerca de mi familia me emocioné mucho me gusta mucho estar en Murcia con la gente que quiero y la gente que viene a verme y me lo demuestra con todo su amor me hace inmensamente feliz he estado en Italia también hace un año o sea hace menos de un año hace un año hace un año ya creo no sé pasa en mi cabeza pasan las cosas muy rápido cuéntame cómo es ese animal sí Animal Distinto es el single del álbum me gusta mucho esa canción me lleva a mi infancia soy una persona muy nostálgica me emociono siempre hablando de cuando era un niño la vida con mis abuelos en el pueblo con mis primos siempre he sido muy feliz y esa canción Animal Distinto habla de todo lo que lo que ya no existe cuando vuelvo al pueblo y más nostalgia me crea todavía la gente que ya no está pues porque porque murieron otra gente se fue otra gente pero es una canción muy divertida no es una canción triste no es una canción la canción dice búscame si me he perdido y si no te he reconocido sabrás si fue cosa del destino o si yo me convertí en un animal distinto eso es cuando la gente viene a saludarme y me dice ¿sabes quién soy? yo no sé quién eres lo siento y tendría que saberlo porque porque formaron parte de mi vida pero en la canción les pido que si me he perdido que me busquen a mí que me lo recuerden porque la de gente que aparece por tu vida que entra sale tiene que ser tremendo sobre todo después de tantos años cantando si he conocido a mucha gente y a muchos lo recuerdo a otros no porque han pasado muchos años o bueno porque mi memoria mi memoria falla a menudo y dicen que el estrés hace también que la memoria falle más entonces han sido años estresantes y tengo como la memoria selectiva no se te olviden las canciones en un concierto no es curioso pero bueno los fans me recuerdan las letras de las canciones se las saben y las cantan contigo y me creen que son lo más grande sí que bueno mira el otro día este sábado Tony Aguilar que le quieres mucho en el 41 recordaba que hace justo 10 años Aurin llegaba al número 1 con Heartbreaker y parece que ha pasado muchísimo tiempo pero son solo 10 años ¿cómo ha sido todo este tiempo desde entonces para ti yendo ya en solitario? pues ha sido muy emocionante para mí no hay tanta diferencia porque siempre he estado muy acompañado de un equipo súper grande maravilloso he sido siempre feliz con lo que he hecho me han gustado las canciones que he cantado nadie me ha dicho lo que tenía que decir o hacer y me siento muy bien tal vez ahora sí puedo contar las historias de manera más personal eso sí es verdad escribo las canciones y cuento mis propias historias las de mis amigos no sé me siento en un momento de creatividad pura la verdad y me encanta la portada de tu disco de El Príncipe parece además como una ilustración una fotografía una imagen parece como si fuera sí parece un príncipe un misterio una magia especial un cuento un cuento supongo que queremos quisimos contrastar en la portada del álbum y las canciones que hay dentro la diferencia tan grande que había es lo que la gente espera de mí ver en la portada en la carátula del álbum es como este es el blast que yo quiero ver pero luego cuando vas a escuchar las canciones es como pero este es el que yo recuerdo o es otro es el mismo pero me ha dado la oportunidad de conservar también esa parte emocional de mí que obviamente está en el álbum pero bueno que hay que escuchar el álbum para saber exactamente en qué punto estás porque al final con tu música tú también tratas de emocionar aparte de divertir sí claro y emocionándome divirtiéndome que eso es animal distinto va del corazón a los pies la puedo bailar puedo estar con los amigos cantándola así pero llorar de alegría porque habla de cosas muy bonitas a ti te gustaría conciertos a festivales cuando tú no estás trabajando no estás cantando creo que vas a ir a Bellose próximamente sí voy a ir todos mis amigos son muy fans de Beyoncé yo también y vamos a ir a verla a Marsella además Francia es un país que me gusta mucho me encanta amo el francés desde hace muchísimos años y siempre que tengo la oportunidad de viajar antes lo hacía más antes viajaba más me iba a París de repente o me iba a Londres o no sé creo que había perdido eso de de agarrar un vuelo e irme de repente a algún sitio y luego vuelves a tener entonces y ya lo tengo de nuevo y me apetece rescatar esa parte de mí que me encanta me alegro me alegro muchísimo ya casi para terminar bueno hay varias colaboraciones en el disco además con diferentes nombres la producción y la verdad es que parece que tiene muy buena pinta muchas gracias Carmen de León es con la chica que canto en este álbum es un artista no sé me vuela la cabeza es muy talentosa y además tiene un carácter fuerte así y sus canciones es muy divertida Carmen y se unió en las cosas claras luego después en el año van a venir también otros artistas a cantar conmigo en canciones nuevas y otras también del álbum y ya tengo muchas ganas de que eso suceda porque hay gente a la que admiro mucho o sea que aparte del álbum iremos conociendo nuevos temas tuyos a lo largo de este año sí 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 o sea que un momento de producción muy bueno sí me gusta en el momento en el que estoy me siento me siento muy feliz de de haber escrito estas canciones de de que suceda ya el álbum después de cinco años sin sacar álbum o sea es es un sueño hecho realidad la verdad bueno ya para terminar ¿qué vas a hacer en Sevilla? ya que estás por aquí aparte de bueno iré a cenar luego y y a ver gente que quiero mucho cantar también y sobre todo apuntarme los recuerdos para luego hacer las nuevas canciones acuérdame ese bueno pues esperemos que te acuerdes de este momento siempre hacer las canto muchas gracias estén con nosotros gracias al hotel Catalonia Giralda y y mucho éxito como el que siempre has tenido muchas gracias nos vemos de nuevo cuando saques otro eso eso por favor que te acuerdes